Parceritos y parceritas, bienvenidos a mi canal amigos y amigas, me encanta que anden por estos lados. Yo soy Alexa López y me gusta muchísimo que podamos informarnos e intercambiar ideas, especialmente con estos temas tan importantes de lo que sucede en México lindo, México querido, al igual que lo que sucede en el mundo en general. Oigan, el video de hoy tiene como título, desde Japón llega a México la segunda fábrica más grande del mundo de Uchiyama Manufacturing. Uy, ustedes me van a dar re duro porque seguramente eso no se pronuncia así. Uchiyama, no, estoy segura que esa vaina no se pronuncia así, pero pues así lo voy a leer yo y ustedes corríjanme porque no sé. Así que como no sé, pues la idea es que aprendamos juntos y nos informemos juntos cómo se pronunciará esto. Alacarachas, cómo se pronunciará. Pero bueno, aquí en la descripción del video les dejo el link directo para que vayan y visiten este canal que siempre nos proporciona videos muy informativos y muy buenos para que vayan y se suscriban y disfruten de todos los videos que tienen disponibles para nosotros. Así que bueno, si quieren también dejar su apoyo por aquí en este canal, es muy fácil, no les cuesta nada y si pueden ayudarme en un montón a que más personas vean mis videos. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Los espero en mis otras redes sociales TikTok, Instagram, Facebook. En todas estoy de la misma forma como Alexa López Colt. Recuerden que si quieren darme un apoyo extra por aquí abajito en el corazoncito de thanks o de gracias pueden hacer su aporte voluntario para los tacos y para la margarita, por supuesto que sí. Ahora sí, a lo que te truje chencha, a lo que vinimos vamos, nos fuimos. Conociendo México Uchiyama, manufacto, aprovecha. O planta de autopartes, la segunda más grande. El gobernador Mauricio Vila Dorsal y el presidente de Uchiyama inauguraron en Yucatán, la primera planta en México de la compañía japonesa, líder en manufactura de autopartes, fruto de la intensa promoción de Yucatán a nivel nacional e internacional. Con lo anterior, se consolida uno de los muchos proyectos que se ha logrado atraer al territorio y que representa una inversión de más de 1.300 millones de pesos, así como la generación estimada de 1.000 empleos directos y 5.000 indirectos en los próximos 5 años. Ante el primer secretario de la sección económica de la Embajada de Japón en México, el gobernador recordó que como parte de sus misiones de trabajo, en 2018, viajó a Japón, donde se firmó la carta de intención para que la compañía se instale en el territorio, y fue en mayo de 2019 cuando se colocó la primera piedra, para este día, poner en marcha este proyecto. Acompañados del presidente de manufactura de Uchiyama encabezaron el inicio de operaciones de la fábrica, ubicada en el Central Business Park, donde se elaborará sellos o baskets mecánicos, estáticos y dinámicos, para la industria automotriz, y una vez alcance su máxima capacidad, será la segunda más grande de todo el mundo de la firma, solo detrás de la que tiene en Vietnam. Esto es resultado del amplio trabajo de promoción que el gobernador ha realizado desde el inicio de su administración, en diferentes puntos del mundo, con el fin de impulsar el crecimiento económico de la entidad y la calidad de vida de su población, mediante la creación de más empleos, mejor pagados. Al dirigir un mensaje, agradeció la confianza que esta firma ha puesto en Yucatán y que haya sido fiel a su palabra, aún después de los momentos tan complicados por la pandemia. Tendrán grandes aliados, no solo con el personal que contraten, sino también con el sector privado y las autoridades, desde el gobierno del estado, pondremos todo de nuestra parte, para que a Uchiyama le vaya bien, para que los yucatecos tengan mejores oportunidades laborales y sigamos siendo un lugar donde haya mejores condiciones para las familias y se viva en paz, aseveró. Estoy seguro que esta empresa ha llegado a Yucatán para echar raíces y quedarse mucho tiempo, solo se ha construido una tercera parte, pero poco a poco, se va a ir consolidando y se convertirá en la segunda más grande de la firma, señaló. El gobernador afirmó que la entidad va por buen camino, pues se han generado 43.000 empleos, que rebasa los 25.000 que se perdió en los peores momentos de la contingencia sanitaria. También, expuso que la economía local está creciendo al 8.1%, muy por encima de la media nacional, y los niveles de paz en el estado de mantienen. Muestra de ello, solo en este mes de junio, se tuvo una reducción de la incidencia delictiva del 65%, en comparación con el mismo mes del año pasado, en el cual este ya era el estado más seguro de todo México. Por su parte, Kenzo Uchiyama afirmó que este corporativo confía en Yucatán, por su gente y calidad de vida, aspectos que contribuirán al éxito de esta planta. Añadió que, debido a los complicados tiempos por la pandemia, el inicio de operaciones es un buen marco para establecer y consolidar fuertes lazos, entre la firma nipona y esta región. Después, Ryu Murasawa apuntó que, se eligió esta zona como sede por sus ventajas competitivas, como seguridad pública, educación superior de calidad, fácil acceso de transporte hacia progreso, y los bajos índices de rotación de personal. Estamos ante el inicio de una fructífera relación de Uchiyama con Yucatán, que contribuirá a una mejor relación entre Japón y México, puntualizó. Se trata de la primera factoría de la compañía asiática en la república, y se dedica a la fabricación de sellos o empaques para motores de vehículos, a través del empleo de tecnología de vanguardia. Estos, de tipo estático, se usan para prevenir fugas de fluido, por ejemplo, en recipientes sometidos a presión, en tanto que los dinámicos se aplican para el mismo fin, pero en juntas deslizantes o rotatorias. Uchiyama es una empresa líder en la elaboración de estos implementos para la industria automotriz. Tiene operaciones en todo el mundo y cuenta con plantas en Japón, Alemania, China, Portugal, Paraguay, India, Vietnam y Estados Unidos. Tiene como principales clientes a compañías de su nación, como Nissan, Mazda, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Subaru, Suzuki, Inno, Yamaha y Honda, otras globales, entre las que destacan General Motors y Ford, e intervienen en motores de vehículos de alta gama, de la marca Lexus, perteneciente a Toyota, con gran presencia en la Unión Americana. Finalmente, el gobernador oprimió el botón de arranque de una máquina de moldeo, con lo que puso en marcha este recinto, y junto con las autoridades de la marca, recorrió las instalaciones, para constatar la moderna maquinaria que utilizan, y las áreas de juntas, oficinas, vestíbulo, comedor, almacén de material, y procedimiento de caucho. ...de la Secretaría de Fomento Económico. Y pues bueno, miren, estamos regresando de Londres, estuvimos lunes y martes allá en la Feria Aeroespacial, y cuando llegué aquí, me preguntó uno de los reporteros, oigo gobernador, ¿y cuáles son los resultados de la gira? Y yo le decía, pues esta fue una gira en donde fuimos a sembrar, hay algunas giras donde uno va a cosechar y otras va a sembrar, pero a veces aunque uno coseche, pues las cosas no suceden de un día para otro. Y creo que el ejemplo más importante es lo que estamos viendo el día de hoy con esta inauguración de esta importantísima empresa japonesa, con participación en el mercado mundial del tema automotriz, que es Uchiyama. Nosotros estuvimos visitando en noviembre de 2018, estuvimos allá en Okayama, allá en Japón, con Kenzo y toda la gente, Okayama, un lugar muy bonito, un lugar precioso, y ahí tuvimos la oportunidad de firmar esa carta de intención para que Uchiyama se pudiera instalar en Yucatán. Después estuvimos más menos en mayo del año 2019, poniendo la primera piedra aquí en este bonito parque industrial, y es hasta hoy, hasta el año 2022, donde estamos teniendo la oportunidad de hacer la inauguración, y seguramente de aquí para adelante, pues van a venir muchas cosas. Entonces esto habla del trabajo y del proceso que se tiene que llevar para poder conseguir inversiones de este tamaño, inversiones de esta envergadura, y por supuesto que nosotros estamos muy muy contentos porque Uchiyama es una empresa con presencia mundial, son 17 plantas de producción que tienen en el mundo, son las de 22 mil empleados, tienen plantas en Japón, en Alemania, en China, en Portugal, en Paraguay, en India, en Vietnam, en Estados Unidos, y bueno, pero nos da muchísimo gusto que hayan elegido Yucatán. Así que pues yo estoy seguro que esta empresa que forma parte del eslabón del proceso de manufactura automotriz, surtiendo a empresas importantes, a marcas muy reconocidas como son Nissan, Mazda, Toyota, Suzuki, Honda, Ford, entre algunas otras, pues ha llegado a Yucatán para echar raíces y quedarse mucho tiempo. Yucatán. Decirles también pues que aquí esta es una, va a ser la segunda planta más grande de las que tiene Uchiyama, ¿no? La más grande es la que está en Vietnam, en la provincia de Bindú, y bueno, pues seguramente hoy vemos el inicio de lo que será el crecimiento a futuro de Uchiyama. Bien lo decía el señor Kenzo, solo han construido una tercera parte de lo que tienen planeado construir y creo que este es un proyecto que poco a poco se va a seguir consolidando en Yucatán. Decirles que en Yucatán vamos por buen camino a pesar de la pandemia. Hemos platicado, pero quería comentarle a nuestros amigos japoneses, aquí en Yucatán durante la pandemia se perdieron 25 mil empleos, pero al día de hoy hemos llegado a generar 43 mil empleos. Ya tenemos más empleos de los que teníamos antes de la pandemia. Mientras la economía del país crece al 5.9 por ciento, aquí en Yucatán estamos creciendo al 8.1. Si hablamos del tema de seguridad que comentaba el representante de la embajada, solamente en el mes de junio tuvimos una reducción de la incidencia delictiva del 65 por ciento comparado con el junio del año pasado, en el cual Yucatán ya era el estado más seguro de todo México y estas cifras nos lo siguen ratificando. Así que pues yo quiero agradecer la confianza del corporativo de manufactura Uchiyama, de su presidente, el señor Kenzo Uchiyama, por confiar en Yucatán y decirles que aquí en Yucatán van a tener grandes aliados con el personal que van a estar contratando, pero sobre todo que van a tener grandes aliados con el sector privado y grandes aliados también con el gobierno del estado y por supuesto con el ayuntamiento de Cuba. Nosotros estamos conscientes de que los empleos no los generan los gobiernos, los empleos los generan los empresarios que arriesgan su capital y a nosotros lo que nos toca como gobierno es generar las condiciones para que estas inversiones puedan llegar a buen puerto y para que estas inversiones sean exitosas. Así que vamos a poner todo de nuestra parte para que Uchiyama le vaya bien, para poder seguir creciendo esta empresa a nivel mundial, pero sobre todo para que las y los yucatecos que están buscando empleo lo puedan encontrar y también para seguir haciendo de Yucatán cada vez un estado donde hay mejores condiciones laborales, donde hayan mejores sueldos, pero sobre todo un estado donde podamos seguir viviendo en paz. Así que pues muchísimas gracias, muy buenos días y muchas felicidades a todos. Pues sí se pronunciaba Uchiyama. Es que sonaba muy raro, yo dije no creo que se pronuncie así, pero sí. Oigan, Yucatán, Yucatán está súper bien de la vida. O sea, yo no sabía esto de que es uno de los estados, no, es el estado más seguro de México. Oigan, cuéntenme qué tal es este, qué, cómo se dice, gobernador, alcalde, no estoy segura. Díganme el nombre de él, el que estaba hablando ahí al final y cuéntenme si ha sido un buen alcalde o gobernador. Es que no sé la diferencia muy bien de alcalde y gobernador, pero se ve que es el que está ahí liderando Yucatán. Así que cuéntenme, cuéntenme cómo están, cuéntenme cómo están con él, se ve que los está direccionando por un buen camino porque dice que inclusive el porcentaje de crecimiento de Yucatán es más alto que el porcentaje de crecimiento del país en general. Así que eso tiene que ser algo muy bueno. Y como dice él ahí en su discurso, la finalidad de un país que está siendo el que le abre las puertas a estas compañías internacionales es justamente velar para que se puedan dar las condiciones en donde la compañía que está invirtiendo en infraestructura y todo este tema les vaya bien, pero asimismo donde se puedan también beneficiar los mexicanos, en este caso que son el país que los está recibiendo. Y esa es la idea, obviamente. Que haya más trabajo, que justamente también haya la facilidad de que se trabajen en estas áreas de automotriz y de estas partes de todas estas marcas súper reconocidas de carros, tanto para que hayan mejores precios en México como para que los puedan exportar a otros países y obtener una mayor ganancia. Así que también nos dieron otro dato importante y es que justamente va a ser aquí, en Yucatán, en donde se genere la segunda sede más importante de esta compañía japonesa. Así que uno debe decir, wow, la cuestión va para grande, es un súper proyecto. Y si una compañía de este nivel, de este alcance económico, está colocando sus inversiones allí, es porque tienen la plena seguridad. Ya analizaron todo lo que tenían que analizar para decir, oigan, sí, aquí sí nos conviene, sí vamos a obtener ganancias, están las condiciones de educación de alta calidad, de seguridad, de mano de obra, de espacios, de absolutamente todo. Así que digo, mmm, interesante. Definitivamente México no para, no para de codiarse con los más poderosos, los más importantes. Y es que los japoneses, ellos ya viven en el futuro. Definitivamente la forma como tienen establecidas sus sociedades, allá todo es súper organizado, el nivel de tecnología súper alto, incluso su cultura. También es muy, muy, muy respetada y es muy importante. Obviamente como toda la vida habrán buenas y malas personas, pero he tenido la oportunidad de conocer algunos japoneses y de conocer un poquito de su cultura. A diferencia de la cultura china, que pues difiere bastante, nosotros tendemos a cometer ese error y a decir, ah, esos chinos de allá. Y no, en realidad es que si bien viene cierto, están hacia el mismo lado, para el mismo continente en Asia, pues no se parecen y no tienen nada que ver. Eso es como si comparáramos Brasil y Colombia. O sea, estamos en el mismo continente, pero somos culturas completamente diferentes, incluso tenemos idiomas diferentes. O sea, no, no, no hay punto de comparación. Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene cosas buenas y malas, pero lo que me refiero es eso. No podemos comparar Japón con los chinos, por ejemplo, que siento que es un error que muchos de nosotros cometemos. Entonces, Japón es tremendo, tremendo país súper organizado en muchísimos aspectos y que ellos de verdad estén dispuestos, porque ya lo hicieron, a poner su dinero y sus inversiones en México, da mucho que pensar de México, obviamente a nivel positivo. Así que a mí me encanta que cosas buenas sigan viniendo hacia México. Y no es broma y no es cliché cuando estamos diciendo que México se direcciona a ser la siguiente potencia del mundo. No es simplemente como, ay, sí, tan bonito México y qué chévere. No. Inversiones y cuestiones como estas le muestran al mundo que de verdad está sucediendo. Así que ustedes cuéntenme aquí en los comentarios si ya sabían de esta importante inversión de esta mega construcción que, si bien bien es cierto, está en proceso, ya se empezó y va a continuar. Así que espero que les haya gustado esta información y que si quieren apoyarme, ya saben cómo lo pueden hacer por medio de su like, que se suscriban al canal y que activen la campanita. Los espero en mis redes sociales, no me dejen sola por allá. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo vídeo. Chaito, chaito.